de la semana santa. Autoridades ambientales se unieron para adelantar campañas de protección a la fauna y flora en Antioquia en vísperas de la llegada de la semana santa. Felipe Osorio está desde un punto clave para este tema y es precisamente el parque de la conservación con todos los detalles. Felipe, adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Los saludos del parque de la conservación, donde el comité interinstitucional de la fauna y flora de Antioquia lanzó la campaña Compasión, con la que se pretende salvar y proteger la vida de la fauna y la flora a propósito de la llegada de la semana santa. Desafortunadamente, el tráfico de fauna es el cuarto negocio ilegal más grande del planeta. Es una magnitud, es de una magnitud enorme. Nos llegan, pues, digamos que mensualmente diferentes tipos de diferentes especies. Recibimos la semana pasada un grupo de venados conocidos como mazama, es un venado mediano, desafortunadamente que no pueden ser liberados. Estamos aquí en un proceso de reubicación, tratando de darles el mayor bienestar posible. Unas mediciones importantes, 241 especies han sido entregadas de manera voluntaria por personas en el CAP-R del área metropolitana y 1610 especies han sido recuperadas del tráfico ilegal para ser devueltas a su hábitat natural, una vez estén en condiciones físicas y de salud propicias para volver a su hábitat. Las loras, las guacamayas, las tortugas y la palma de cera siguen siendo las especies más traficadas en esta época previa a la semana santa. Ante esta situación, las autoridades anunciaron un plan de intervención para impactar este delito que afecta la vida silvestre de los ecosistemas. Hay unas acciones que desarrolla la autoridad ambiental de forma concreta, de control, para el decomiso de estas especies que están siendo traficadas y otras muy importantes que estamos desarrollando aquí, que son las campañas educativas, para que por favor los visitantes, todos aquellos que estén de paseo en Semana Santa, no compren fauna o flora silvestre. Y las autoridades ambientales estarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad en esta época para evitar que se comercialicen estos animales que se ven afectados por el tráfico ilegal. Y es que más de 2.400 especies fueron víctimas del tráfico de fauna durante el 2023 en el departamento de Antioquia. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias. . .